A mediados de la década de los 70, las autoridades de Asia del Este se encontraban abocadas a la ardua tarea de dar con uno de los mayores criminales de la zona. Con gran habilidad para cambiar de identidad y moverse sin ser descubierto por países como Tailandia, India y Nepal, Charles O'Bragh pasó la mayor parte de su vida cometiendo delitos de toda índole. Durante años, O'Bragh robó y estafó a cientos de personas, pero cuando sus asuntos se dificultaron, no titubeó en deshacerse de todos sus obstáculos. Si bien fue acusado de cometer al menos 12 asesinatos, se cree que la cifra real podría llegar a 30. La enorme facilidad que demostró a la hora de burlarse de las autoridades, engañar a sus víctimas y huir de la justicia, hicieron que fuera reconocido internacionalmente bajo el apodo de la serpiente. A principios de los años 70, Asia se había convertido en uno de los destinos favoritos de jóvenes mochileros de diversas partes del mundo, con deseos de viajar y conocer otras culturas. De hecho, la gran mayoría tenía la intención de recorrer el llamado sendero hippie. Los viajes solían comenzar en ciudades de Europa Occidental, como Londres, Ámsterdam y Atenas, aunque también transitaban en las ciudades de Nueva Delhi, Katmandú, Bangkok y Pattaya, dentro del continente asiático. Los jóvenes dejaban sus casas para vivir aventuras inolvidables, conectar con su espiritualidad e interactuar con los locales para nutrirse de otras culturas. Era muy común que durante el viaje, los turistas abarataran costos haciendo autoestop en la ladera de los caminos y hospedándose de vez en cuando en los hogares de los lugareños que conocían en el recorrido. Una de las actividades preferidas por la mayoría, era pasar las noches en algún bar bebiendo alcohol y consumiendo todo tipo de drogas. Durante algunos años, el sendero hippie fue un paraíso para muchos, pero en octubre de 1975, una serie de hallazgos comenzó a inquietar tanto a lugareños como a visitantes. La mañana del 15 de octubre, un pescador de la ciudad de Pattaya, descubrió el cuerpo de una chica flotando en una piscina de rocas en el Golfo de Tailandia. Dio aviso a las autoridades, quienes rápidamente se hicieron presentes en la escena. Se trataba de una joven caucásica de aproximadamente 20 años, que vestía un bikini floreado y que por lo visto había fallecido pocas horas antes. A pesar que se tomaron sus huellas dactilares, en un principio no pudo ser identificada y tampoco se registró ninguna denuncia con respecto a su desaparición. Posteriormente la víctima sería identificada como Teresa Knowlton, de 21 años, oriunda de los Estados Unidos. A principios de octubre de 1975, había viajado desde Seattle a Tailandia, justamente para recorrer el sendero hippie, y fue vista por última vez en Bangkok. Para los investigadores, todo parecía tratarse de un lamentable accidente. El 15 de diciembre, el descubrimiento de otro cadáver cerca de un centro turístico de Pataya, llamó la atención de la policía. Esta vez se trataba de un cuerpo masculino carbonizado que aún ardía en llamas, cuando fue hallado por un par de lugareños. Aunque parecía tratarse de un crimen, no había testigos ni tampoco evidencia para encauzar una investigación. La víctima no pudo ser identificada. Al día siguiente, otros dos cuerpos calcinados ingresaron a la morgue local. Esta vez se trataba de un hombre y una mujer joven, quienes fueron hallados en una pradera. La autopsia indicó que la chica había recibido un golpe en la cabeza con un objeto contundente, mientras que el hombre fue golpeado y estrangulado. Ambos tenían cenizas y hollín en las vías respiratorias, dejando en evidencia que habían sido quemados mientras aún estaban con vida. Las identidades de las dos nuevas víctimas eran desconocidas, y los investigadores solo pudieron encontrar una pista en este último incidente. Entre las vestimentas de la mujer, sobresalía una etiqueta a medio quemar, que decía hecho en Holanda. No estaban seguros, pero asumieron que la pareja era holandesa. Días más tarde, el cuerpo de otra joven apareció a orillas de la misma playa donde habían encontrado a la primera víctima, Teresa Knowlton. Esta vez los forenses concluyeron que había sido ahogada intencionalmente, pues existían marcas y moretones en el cuerpo que daban cuenta de un ataque. Tras el último descubrimiento, las autoridades decidieron difundir la noticia a mayor escala, alertando a la población. El resultado de la autopsia los llevó a pensar que tal vez la muerte de Teresa Knowlton tampoco había sido accidental. Con cinco cadáveres y cuatro víctimas sin identificar en un corto periodo de tiempo, las autoridades comenzaron a sospechar que la oleada de crímenes no se trataba de casos aislados, sino que posiblemente un asesino en serie estaba operando en la zona. Lo único que se sabía hasta el momento era que todas las víctimas eran turistas, porque sus rasgos físicos se diferenciaban de los locales. No tenían ninguna pista concreta que los guiara hacia el responsable de sus muertes. Entre el 21 y 22 de diciembre, y a más de 3.000 kilómetros de distancia de los primeros hallazgos, otra pareja sería asesinada en Katmandú, Nepal. Los cuerpos calcinados fueron encontrados por un joven que caminaba por las afueras de la ciudad, cuando una columna de humo entre los altos pastizales llamó su atención. Desconociendo que Tailandia estaba viviendo una situación similar, y tras consultar en un par de hoteles, las autoridades nepalíes lograron determinar que se trataba de una pareja de turistas provenientes de Canadá y los Estados Unidos. Un recepcionista les advirtió que dos de sus huéspedes llevaban algunos días sin regresar, y sus pertenencias se encontraban en la habitación que tenían reservada. Los oficiales que inspeccionaron el cuarto notaron que la ropa y otros objetos de valor permanecían allí, a excepción de sus pasaportes. También encontraron un papel con una inscripción que contenía el nombre de un sujeto llamado Alain Gautier. En ese instante se presentaron dos huéspedes de la habitación contigua, que afirmaron conocer a la pareja desaparecida. Los nombres de las víctimas eran Lauren Carrier, de 26 años, y Connie Bronsich, de 29. Aseguraron que los vieron por última vez en compañía de un vendedor de gemas, llamado justamente Alain Gautier, el mismo que aparecía en la nota encontrada en la habitación. Lo describieron como un sujeto de baja estatura, pero atractivo y sumamente carismático. La policía tenía una nueva pista. Comenzaron a registrar diversos hoteles cercanos para dar con el paradero del sospechoso, hasta que una recepcionista lo reconoció por su descripción. El sujeto se había registrado bajo el nombre de Henk Bintanya, supuestamente de origen holandés. La mujer además afirmó que se desplazaba en un automóvil de color blanco. Mientras tanto en Tailandia se llevaba a cabo otra investigación paralela que las autoridades de Nepal desconocían. Henk Bintanya y su novia Cornelia Hemker eran buscados por el embajador holandés Herman Nippenberg, tras recibir una alarmante carta de la familia de los jóvenes. Por lo visto, estos informaron a sus familiares que habían conocido a un vendedor de gemas en Bangkok, el cual les había prometido enseñarles mercancía valiosa. Sin embargo, pocos días más tarde, la pareja simplemente desapareció. Nippenberg dio inicio a una meticulosa investigación, guiándose solamente por el nombre de Alain Gautier, y fue entonces que descubrió que la embajada de Australia tenía conocimiento de un supuesto vendedor de joyas francés que se dedicaba a la estafa, el hurto y el robo. De hecho, pocos meses antes, un matrimonio australiano había hecho la denuncia. Gracias a este dato y a la entrevista que tuvo con la pareja afectada en la que le brindaron otros datos, Nippenberg llegó a un complejo de apartamentos donde una vecina le confirmó que el sujeto que estaba buscando, vivía allí junto a su novia, una mujer identificada como Marie Leclerc. Los vecinos afirmaron que en aquel lugar se realizaban fiestas prácticamente a diario, y que era frecuentado por gran cantidad de turistas europeos y norteamericanos. También se comentaba que los visitantes solían enfermar de disentería, y que el dueño de casa, Alain Gautier, cuidaba de ellos. Supuestamente tras recuperarse, simplemente se marchaban y no se les volvía a ver. La pareja de sospechosos generalmente compartía con un tercer sujeto llamado Ajay Choudhury, un ciudadano indio de pésima reputación. Fue entonces que los investigadores comenzaron a sospechar que Gautier, Leclerc y Choudhury, en realidad estaban envenenando a los turistas y deshaciéndose de los cuerpos. Al mismo tiempo se pudo probar que dos de los cadáveres encontrados correspondían a Heng Bintanya y Cornelia Hemker, la pareja holandesa que estaba desaparecida, y que por lo visto Alain Gautier y Marie Leclerc habían suplantado sus identidades. El embajador Nippenberg consiguió un permiso para allanar la vivienda de Gautier, encontrando una gran cantidad de pasaportes con distintas identidades, joyas y drogas que aportaban nuevo material a la investigación. Mientras tanto Alain Gautier era buscado también en Nepal, en donde los investigadores solo sabían que se trataba de un sujeto atractivo y de corta estatura que conducía un vehículo blanco. Finalmente, por medio de un despliegue de operativos a lo largo y ancho de la ciudad de Kathmandú, vieron con un sospechoso. El hombre, que coincidía con la descripción de Gautier, se identificó como Heng Bintanya, un importante académico, mientras que su acompañante, Cornelia Hemker, afirmaba ser una reconocida figura de la televisión holandesa. Tras el interrogatorio, los oficiales fueron incapaces de probar que se tratara de Alain Gautier y Marie Leclerc, y no tuvieron más remedio que dejarlos ir. Sin embargo, días más tarde, una testigo afirmó que había visto el mismo vehículo blanco del sospechoso, cerca de la escena del crimen de Lauren Carrier y Connie Bronsich. Este testimonio vinculaba el vehículo de Gautier con el lugar de uno de los crímenes. Los investigadores regresaron a la habitación del hotel, donde se hospedaba el supuesto Heng Bintanya junto a sus cómplices, y sin más, realizaron un allanamiento. En el lugar se encontraron restos de droga y elementos para falsificar documentos, pero los sospechosos ya habían escapado. Para principios de 1976, las autoridades de Tailandia y Nepal sabían que había un asesino suelto en el sudeste asiático, que se hacía pasar por un vendedor de gemas francés, llamado Alain Gautier. La investigación llevada a cabo en Tailandia por el embajador holandés Hermann Nippenberg, les permitió elaborar un detallado y extenso informe que fue presentado a las autoridades. En él, había logrado conectar los crímenes de Tailandia con los de Nepal, y empezaba a trazar el perfil criminal de Gautier, así como su modus operandi. El sujeto se presentaba como un vendedor de joyas carismático y generoso, dispuesto a realizar fiestas con sus potenciales clientes, para hacer más placenteras sus vacaciones. Sin embargo, cuando se ganaba su confianza, los drogaba para robarle sus pertenencias a identidades. Algunas de sus víctimas murieron a causa de varios golpes en la cabeza, estranguladas, envenenadas e incluso quemadas vivas. Sin embargo, cuando Nippenberg presentó su investigación a las autoridades, le explicaron que no contaban con los medios para ayudarlo. Fue entonces que Nippenberg decidió pedir ayuda a la Interpol. Los agentes del organismo pudieron ubicar en Canadá a los padres de Marie Leclerc, la pareja del principal sospechoso. Estos proporcionaron el nombre de una tal Madame Sobrage, oriunda de París, y a la que alguna vez su hija se había referido. Cuando buscaron en su base de datos el apellido de Sobrage, los agentes se encontraron no con una mujer, sino con el historial de uno de los delincuentes más buscados del continente asiático, Charles Sobrage. Por el tipo de delito, era muy probable que Gautier fuese en realidad una falsa identidad de Sobrage. Además de los asesinatos que se sumaban a su lista de delitos, Sobrage era buscado por diversos robos y estafas que había perpetrado en países como Afganistán, India, Grecia y Turquía. Y aunque era escurridizo, la Interpol estaba siguiendo los pasos. Sabían que era cuestión de tiempo, antes que el criminal reincidiera. Se desconoce la fecha exacta, pero a principios de 1976, se difundió la noticia del asesinato de un erudito israelí llamado Aboni Jacob, encontrado muerto en una habitación de hotel, en el que se estaba hospedando en Calcuta, India. Habían robado su dinero y su pasaporte, y los exámenes forenses concluyeron que había sido envenenado. Esto llamó la atención de las autoridades, que ya tenían en la mira el modo de actuar de Sobrage. Era momento de que el caso tomara relevancia internacional. Para mayo de 1976, la Interpol lanzó una alerta a docenas de países. Buscaban a un hombre que se hacía pasar por un vendedor de gemas y que engañaba a sus víctimas, para posteriormente drogarlas, asesinarlas, robarles su dinero e incluso sus identidades. Aunque la Interpol le estaba siguiendo los pasos, fue demasiado tarde para el francés Jean-Luc Salomon, quien fue encontrado asesinado con una fuerte dosis de veneno en su hotel de Bombay en julio de ese mismo año. Este crimen le daba una pista sólida a las autoridades de donde podía encontrarse Sobrage en ese momento. Solo quedaba focalizar la búsqueda en la India y aguardar a que diera el siguiente golpe. Días más tarde, la espera terminó y el asesino quedó en evidencia tras cometer un grave error. Un grupo de 60 estudiantes franceses que estaban visitando la ciudad de Nueva Delhi, pidieron auxilio a la policía luego de que supuestamente un sujeto intentara envenenarlos. Este se había hecho pasar por un guía turístico y durante una fiesta les ofreció bebidas con narcóticos. Sin embargo, el plan no funcionó como esperaba. Aunque a los pocos minutos el efecto de las drogas comenzó a hacer efecto y varios jóvenes perdieron el conocimiento, algunos de sus compañeros que no alcanzaron a beber el trago se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Rápidamente retuvieron a su anfitrión y alertaron a las autoridades del incidente. Tras ser detenido por la policía, el sospechoso sería identificado como Charles O'Bragh, de 32 años. O'Bragh no solo estaba acompañado por su pareja, Marie-Andrée Leclerc, una joven canadiense, sino que se habían sumado al grupo otras dos mujeres occidentales, Barbara Smith y Mary Ellen. Por lo visto a Jay Choudhury, el cómplice de origen indio, había desaparecido sin dejar rastro. Zobragh fue acusado y encontrado culpable del asesinato de Jean-Luc Salomon, además de diversos robos cometidos con anterioridad en la India. Sería condenado a 12 años de prisión y enviado junto a sus tres cómplices a la cárcel de Tijar, en Nueva Delhi. Si bien a mediados de 1978, Marie Leclerc fue absuelta de los cargos de complicidad en el asesinato de Jean-Luc Salomon, aún había dudas con respecto a su participación en el caso del israelí Avon y Jacob, crimen por el cual sería sentenciada a ocho años de prisión en 1980. En 1983 y por razones humanitarias, Leclerc fue liberada y enviada a Canadá, tras ser diagnosticada con cáncer de ovarios. Finalmente falleció el 20 de abril de 1984, a la edad de solo 38 años. A pesar que declaró en un par de entrevistas que nunca estuvo enamorada de Zobragh, lo cierto es que en muchos de sus diarios íntimos, los cuales fueron difundidos tras su muerte, se demostraba lo contrario. Conoció a Zobragh a principios de 1975, tras realizar un viaje turístico a la India y por lo visto se había enamorado perdidamente de él. Comenzaron una relación amorosa, al mismo tiempo que realizaban una serie de robos y fraudes por toda Tailandia. Poco después, comenzarían los asesinatos. Charles Zobragh pasó casi una década en la prisión de Tijar en Nueva Delhi, pero supo aprovecharse de la corrupción de sus celadores y se las arregló para vivir con todo tipo de lujos. Aunque le faltaba poco tiempo para salir en libertad, Zobragh utilizó sus beneficios dentro de la cárcel para llevar a cabo una jugada maestra. En marzo de 1986, fue capaz de organizar una celebración con la ayuda de un amigo y un par de guardias. El cómplice llevó un banquete para que el recluso compartiera con sus compañeros de celda y los trabajadores de la cárcel. Sin embargo, a los pocos minutos, todos perdieron el conocimiento y cayeron al suelo. Zobragh les había dado somníferos mezclados con la comida sin que nadie lo notara. Salió caminando tranquilamente de la prisión, burlando una vez más a las autoridades. Cuando la noticia salió a la luz, se lanzó una alerta en todos los países miembros de la Interpol. Debían atrapar al ladrón y asesino a como diera lugar. A las pocas semanas de la audaz fuga de Zobragh, un oficial que estaba de civil, lo vio deambulando por las calles del estado costero de Goa, a unos 1300 kilómetros de Nueva Delhi. Una vez que se aseguró que se trataba de él, lo detuvo inmediatamente. Charles Zobragh sería condenado a otros 10 años de prisión tras su escape, sin embargo, todo era parte de un astuto plan. Sabía perfectamente que al terminar su condena en la India, las autoridades tailandesas pedirían la extradición para procesarlo y condenarlo a la pena de muerte por los asesinatos en serie que había cometido en ese país. Mientras permaneciera detenido en la India, tendría que cumplir la totalidad de su condena y cuando llegara el momento de su liberación, el caso en Tailandia ya habría prescrito. Ante la impotencia de las autoridades, el plan de Zobragh había funcionado a la perfección. Charles Gurmug Zobragh nació el 6 de abril de 1944 en la ciudad de Saigon, que en ese entonces era una colonia francesa de Indochina y que luego pasó a ser Vietnam. Fue el único hijo de la pareja de Hatchard Baban y Zobragh, un sastre indio, y Tran Luang Phun, una joven vietnamita que trabajaba atendiendo un negocio, sin embargo la unión entre los padres no duró demasiado. Hatchard nunca reconoció su paternidad y su madre puso fin a la relación cuando se enteró que el hombre tenía otra familia en la India. El pequeño sufriría las consecuencias de la separación, ya que su madre solía culparlo por el rechazo de Hatchard y el dolor que le produjo la indiferencia de su padre lo marcó para siempre. Al poco tiempo la mujer conoció a un militar francés con quien inició una nueva relación y contrajo matrimonio. Poco después se mudaron a Francia, pero el chico no se sentía cómodo con la pareja de su madre y no se adaptaba a su nueva residencia. Fue entonces que comenzó a mostrar los primeros rasgos antisociales. Vivió sus primeros años entre Francia e India, sin embargo su comportamiento comenzó a complicar a su familia, pues disfrutaba cometiendo todo tipo de hurtos. Al mismo tiempo veía a sus medio hermanos como competencia y sentía que recibían mayor atención por parte de sus padres. Finalmente, tras haber pasado un tiempo con su padre, se radicó en Francia y fue adoptado por su padrastro. Allí comenzó a frecuentar un grupo de delincuentes con los cuales realizó diversos robos. Durante la adolescencia fue ingresado en varios reformatorios debido a su comportamiento y en 1963 fue arrestado por primera vez, delito por el cual debió cumplir con una condena reducida en la cárcel parisina de Pozois. Es en este lugar que conoció a Félix Descoñé, un joven rico que trabajaba como voluntario dentro de la prisión. Sin embargo no estaba interesado en su amistad, sino en los beneficios que podría obtener de él. Zoprag anhelaba tener todo tipo de lujos y formar parte de la alta sociedad y estaba convencido que de la mano de Félix podría conseguirlo. Cuando fue puesto en libertad, su nuevo amigo le hizo un lugar en su casa para que tuviera donde vivir y le consiguió un trabajo. En esa época también conoció a una joven proveniente de una familia conservadora de París, Chantal Compañon. Ambos se enamoraron y se entregaron a una intensa relación, aunque los padres de la muchacha no lo aceptaban. En un principio, Zoprag parecía estar rehaciendo su vida alejado del mundo del delito. Trabajó como ayudante de cocina en un famoso restaurante parisino al que acudían personas adineradas y fantaseaba con ser uno de ellos. También era invitado a fiestas de la alta sociedad gracias a su amistad con Félix. Zoprag era un joven atractivo, inteligente y carismático y no le costaba trabajo ganarse la confianza de sus anfitriones. Sin embargo, mientras acudía a sus festejos, dibujaba los planos de las mansiones que luego vendía a otros delincuentes para que ingresaran a robar. Obtenía un pago por el plano y también una parte del botín. La codicia y las ganas de pertenecer a un estatus social elevado, lo llevaron a delinquir en reiteradas ocasiones hasta convertirse en su estilo de vida. Para 1970, ya se había hecho de una pésima reputación en Francia, lo que le obligó a regresar a Asia para escapar de la justicia. Con Chantal embarazada de su única hija, la pareja se trasladó para continuar con sus andanzas en otro lugar. Instalados en Bombay, Zoprag inició un negocio de contrabando de automóviles que le ayudó a acumular grandes sumas de dinero. Sin embargo, al mismo tiempo, comenzó a visitar casinos con regularidad y pronto las apuestas se convirtieron en una adicción. Llenaba de lujosos regalos a su mujer y su hija, pero las deudas de juego lo obligaban a mudarse constantemente. A principios de los años 70, Zoprag y su pareja serían detenidos en la ciudad de Kabul, Afganistán. Este sería el punto de quiebre para la familia. La mujer estaba cansada de la vida delictiva a la cual arrastraba su marido, y finalmente decidió abandonarlo y regresar a su país natal. Mientras estaba encarcelado, Zoprag fingió una enfermedad para ser trasladado a un hospital, en donde drogó con somníferos robados al guardia que vigilaba su habitación y consiguió escapar. De esta forma, había inaugurado su habitual modus operandi. Radicado en Turquía, se encontró con su medio hermano André Darraux, quien sentía una profunda admiración por él. Con su capacidad para leer y manipular a las personas, pudo convencerlo de cometer una serie de delitos, por los cuales poco después serían intensamente buscados por la policía. La compleja situación los obligó a migrar a Grecia, en donde serían detenidos tras robar las joyas de unos turistas. Fue entonces, que a Zoprag se le ocurrió una idea. Como ya contaba con antecedentes y era buscado en Grecia, convenció a su hermano que se hicieran pasar el uno por el otro, para engañar a la policía griega. Si André era arrestado bajo la falsa identidad de Charles Zoprag, y posteriormente aquello era revelado, tendrían que dejarlo en libertad. Así lo hicieron, y efectivamente Zoprag fue liberado, mientras que su hermano sería condenado por robo y enviado a una cárcel. Poco después, cuando el mismo Zoprag se comunicó con las autoridades, dando aviso que el sujeto que tenían tras las rejas, era en realidad André Darrow, las autoridades se dieron cuenta que habían sido engañadas. Y si bien André tuvo que ser liberado a los pocos días, justo a las afueras de la cárcel, lo esperaba una patrulla de la policía turca, quienes lo arrestaron de inmediato. André no contaba con antecedentes delictivos en Grecia, pero sí en Turquía. Los agentes no estaban dispuestos a dejarse engañar, y poco antes se comunicaron con las autoridades turcas, descubriendo que André Darrow efectivamente estaba siendo buscado por otros delitos en dicho país. Les informaron de la situación, y les facilitaron el acceso para que pudieran arrestar al delincuente. Una vez en Turquía, André fue condenado a cumplir una pena de 18 años a trabajos forzados. En 1975, Charles O'Brague regresó a Asia, donde conoció a una turista llamada Mary Leclerc. Consiguió cautivarla y convertirla en una más de los tantos cómplices que lo acompañaron durante toda su carrera criminal. La seductora personalidad de O'Brague le permitía ganarse la confianza de casi cualquier persona. Solía leer libros de estudios realizados por Nietzsche o Yang, pues como todo psicópata, estaba obsesionado con el control. Gracias a ello, conseguía manipular a sus cómplices a su antojo y analizar a sus futuras víctimas para ganarse su confianza. En una entrevista cedida varios años más tarde, incluso aseguró que si podía hablar con una persona, entonces podía manipularla. Usando esta habilidad a su favor, O'Brague decidió ganarse la vida cometiendo todo tipo de ilícitos. Los especialistas que lo entrevistaron aseguran que el rechazo de su padre lo llevó a forjar una personalidad narcisista y egocéntrica. Zobrague no solo conseguía dinero y vivir rodeado de lujos, sino también llamar la atención de sus padres, aunque fuera por razones negativas. Sin embargo, lo único que logró fue que ninguno de ellos quisiera conservar el más mínimo vínculo con él, llegando al punto de no reconocerlo como parte de su familia. Aún así, ante algunos medios de comunicación, Charles O'Brague justificó sus crímenes afirmando que los occidentales habían esclavizado a los asiáticos con drogas y que simplemente se estaba vengando de ellos, aunque en realidad siempre cambió la versión de los hechos. En algunas ocasiones, se atrevía a confesar sus crímenes delante de las cámaras, pero ante la justicia siempre negó haber asesinado y aseguraba que las autoridades habían armado un caso en su contra. Solo de algo estaba seguro. Creía que podía hacer lo que le viniera en ganas sin tener mayores consecuencias. Habiendo llegado a su fin la condena que enfrentó en la India por los asesinatos de Jean-Luc Salomon y a Bonnie Jacob, en 1997, Charles O'Brague regresó a Francia con estatus de macabra celebridad. Diversos medios de comunicación se mostraron intrigados por sus crímenes y de vez en cuando cedía entrevistas, por las cuales llegó a cobrar hasta 6 mil dólares. También vendió en 15 millones de dólares los derechos para contar su vida en una película. Esto le permitió acumular una fortuna y montar una productora cinematográfica con la que decidió grabar un documental. En el año 2003, como parte de ese trabajo, regresó a Nepal, donde tenía un pedido de captura aún vigente. En aquel lugar fue reconocido por un fotógrafo que lo retrató y vendió las imágenes a un periódico local. La noticia llegó a oídos de la policía, quienes lo arrestaron inmediatamente. A pesar de haber eludido a la justicia durante décadas, Zobrague no tuvo en cuenta que en aquel país los casos por asesinato no prescriben. En pocos días y con ayuda de la Interpol, las autoridades lograron reconstruir los asesinatos de Lauren Carrier y Connie Bronsich, por los cuales había sido acusado hace casi 30 años. En agosto del año 2004, el tribunal nepalí lo encontró culpable de ambos crímenes y lo condenó a cadena perpetua. El 21 de diciembre del año 2022, la Corte Suprema determinó que fuera deportado a Francia por motivos de salud y por su avanzada edad. Con 78 años en ese entonces, sufría de una cardiopatía, por la cual debía ser sometido a una cirugía a corazón abierto. En la llegada al aeropuerto y ante la presencia de los periodistas, Zobrague aseguró, me siento genial, tengo mucho que hacer, tengo que demandar a mucha gente, incluido el estado de Nepal. En la actualidad se encuentra en libertad por haber cumplido tres cuartas partes de su condena y por presentar condiciones precarias de salud. Charles Zobrague era un sujeto sumamente astuto y manipulador, y si bien su principal motivación parecía ser el dinero, sus rasgos psicopáticos lo llevaron a cometer al menos una docena de asesinatos, contando con la ayuda de un par de cómplices. A día de hoy, lleva más de 10 años casado con Nihita Biswas, la hija de su abogada, quien incluso ha participado en reality shows en la India. Los crímenes perpetrados por Zobrague sirvieron de inspiración para varios documentales y libros de no ficción que relataron su vida, como es el caso de Life and Crimes of Charles Zobrague, escrito por Richard Neville. En el año 2021, la BBC, en colaboración con Netflix, produjo la exitosa serie La Serpiente, basada en la historia de Zobrague. A través de esta pieza audiovisual de 8 capítulos, millones de personas conocieron el caso de uno de los sujetos más peligrosos y temidos de Asia, capaz de burlar a la justicia y asesinar a sangre fría a quienes se interpusieron en sus objetivos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. El link está en la descripción. Gracias por ver el video.